¿Qué tal jóvenes de primero y segundo básico? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Así como platicábamos en el video teórico sobre algunas partes, sobre cómo entrar a las hojas de cálculo de Google, el día de hoy vamos a hacer un breve ejercicio en el cual vamos a tener una introducción y una idea de cómo aplicar lo que ya conocemos de Excel a esta nueva herramienta. Para empezar, la forma de entrar es la más sencilla, simplemente yo les voy a enseñar una de tantas que existen, que sería entrar a nuestro correo electrónico y desde nuestro correo electrónico darle clic al botón de las aplicaciones de Google. Luego vamos a darle clic acá a las hojas de cálculo y automáticamente vamos a estar en la pantalla principal. Acá nosotros podemos elegir una plantilla sobre la cual nosotros ya solo tendríamos que rellenar algunos datos o utilizar una hoja en blanco. Acá, desde abajo en blanco, como veíamos en el video teórico, tenemos el área de trabajo exactamente igual que en Excel. Está distribuido por columnas y filas, las columnas por letras y las filas por números. Tenemos en la parte de arriba los diferentes menús, desde donde nosotros podemos encontrar las diferentes herramientas. La mayoría están ordenadas de forma muy parecida que Excel. Bueno, entremos directamente al ejercicio del día de hoy. Vamos a hacer una cotización para un cliente. Acá nosotros vamos a anotar los productos que nos están solicitando. Acá vamos a ver cuántos quiere de cada producto y acá el precio unitario. Vamos a calcular ese total y vamos a hacer acá una función, con la función sí, cuánto le podemos descontar. ¿Cómo va a funcionar el descuento? Donde aparezca el número 1, acá le vamos a descontar el 10%. Donde no aparezca el número 1, simplemente va a ser el mismo subtotal. Lo vamos a trabajar juntos, por lo tanto, presten mucha atención. Acá vamos a anotar diferentes productos. Por ejemplo, podemos poner lápiz mongol. Podemos anotar monitor, podemos anotar que también lleva un mouse. Bueno, algunos mouse, bueno, algunos mouse, también lleva cuadernos, lleva marcadores, también lleva cámaras web, también lleva bocinas, estuches, mochilas, y también lleva pizarrones o pizarras. Bueno, ahora que es la cantidad, vamos a poner cuántos lápices, por ejemplo, lleva. Lleva acá 25, acá lleva 12 monitores, 25 mouses, lleva 100 cuadernos, lleva 25 marcadores, lleva 12 cámaras web, lleva 50 bocinas, lleva 10 estuches, lleva 23 mochilas, y 11 pizarras. Luego acá en los precios, estamos hablando de precios infinitarios. Cuánto cuesta un lápiz? Le vamos a poner acá 3 quetzales, un monitor le vamos a poner 550, a los mouse le vamos a poner 35, a los cuadernos, 4 quetzales, a los marcadores le vamos a poner 7 quetzales, cámaras web 25, bueno, entonces 150 sería un poquito más acertado, bocinas lo vamos a ponerle igual 125, a los estuches le vamos a poner 35, a las mochilas por unidad le vamos a poner 125, 25, y a las pizarras les vamos a poner 220, son números realmente que ahorita yo los puse un poquito al azar, lo que nos interesa en este momento es hacer las fórmulas. El subtotal sería de multiplicar la cantidad por el precio unitario, o sea, 25 veces 3, eso quedaría B3, aplicamos lo que ya conocemos en Excel, por C3, de la misma forma podemos auto rellenar o autocompletar, y automáticamente me genera la fórmula de cada una de las filas, si se dan cuenta yo acá selecciono cualquier fila, me voy a la barra de fórmulas y ahí me aparece la fórmula ya realizada, acá no vamos a hacer nada, acá simplemente vamos a poner, realmente no vamos a poner nada en este momento, y ahora en el total viene una parte interesante, vamos a utilizar la función sí, que funciona exactamente igual que en Excel, signo igual, la palabra sí, que sería el nombre de la función, abro paréntesis y acá me aparece hasta un ejemplo, cómo puedo utilizarla, etcétera, ya puedo continuar yo acá trabajando mi función sí, lo primero que tengo que poner es la condición, que sería que si esta celda, que sería E3, es igual a 1, si es igual que 1, vean, acá en algunos casos me va a pedir un separador como punto y coma, y a veces como coma, entonces tengo que observar muy bien el ejemplo para no equivocarme, entonces para no equivocarme acá veo que dice que es coma, entonces pongo coma, vamos a ver acá, pongo coma, y si es verdadero lo que vamos a hacer es una operación para calcular el descuento, entonces sería de multiplicar este valor, vamos a utilizar acá paréntesis, multiplicar este valor que sería D3 por 0.1, que sería el de 10%, y acá al inicio le vamos a poner D3, vean acá de este lado lo pueden ir viendo, D3 menos el 10%, ¿sí? de esta forma nos quedaría en caso de que sí pongamos el número 1, en caso de que no pongamos el número 1, simplemente que copie el valor, veamos si funciona, se dan cuenta acá, como no puse el número 1, simplemente me copio el valor, ahora si escribo el número 1, automáticamente le hace el descuento, vean ahí la fórmula, detalladamente analicémosla otra vez, por si no me di a entender muy bien, acá tenemos nosotros nuestra condición, la condición dice que si esta celda es igual a E1, y acá está lo que va a ser si es verdadera, o sea, si es verdadera va a restarle al valor original, que sería D3, le va a restar el 10%, o sea, el valor por 0.1, ¿sí? le va a restar el 10%, y en caso de que acá no haya un 1, o sea, que si esta condición no es 1, o sea, si no es verdadera, simplemente va a copiar el valor de aquí, o sea, simplemente va a copiar el 75, tal y como lo hizo acá, pero cuando yo le pongo 1, le resta el 10%, veamos acá, en esta que está un poquito más sencilla, vamos a autocompletar esta columna, y se dan cuenta, ahí están todos los valores exactamente igual, pero por ejemplo, este que está sencillo calcularle el 10%, yo le presiono 1, y automáticamente le debería de restar 40 quetzales, ¿sí? y automáticamente se lo resta, entonces ahora vamos a ver cómo quedaría nuestro total final, eso sería con la función suma, sigla igual, el nombre de la función, vean, incluso se dan cuenta, quiero hacer ahí un pequeño paréntesis, ahí desde que sigo sigo igual, me sugiere que haga esto, sumar todo esto, entonces, es exactamente lo que voy a hacer, suma, abro paréntesis, perdón, acá me coloque, suma, abro paréntesis, y ya puedo seleccionar todos estos, cierro paréntesis, y ahí está mi resultado, ya tengo mi cotización, con una multiplicación, con una función sí, y con la función suma, ¿cómo lo van a, cómo me lo van a adjuntar? pongan mucho ojo para que vean cómo se hace, se van acá archivo, compartir, le ponen un nombre, le pueden poner cotización, y su nombre, por ejemplo, yo le voy a poner, yo, cada quien le pone su nombre, por favor, y acá en la parte de abajo, le dan en obtener vínculo, acá en vez de restringido, le dan en cualquier persona que tenga el vínculo, le dan copiar vínculo, y este, sería el vínculo que me tienen que mandar, para que yo pueda ver su trabajo, entonces, eso sería todo, fue un gusto trabajar con ustedes, durante este año, espero que se hayan disfrutado de la clase, tanto como yo, y espero verlos pronto.